Gigi, 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 así en Trump, pues mira, muchos pues los dejo locos Tiene los ojos verdes, pero es de tanto come moco Estamos claros que en esto ya siempre es así Como en Cali, ahorita vengo y así la partí Créeme que no me vas a ganar con un par de chistes Porque estos raperos básicos para mí no existen Porque te van a que no te las dejo a papota Porque eres burda de básico y no controlas la nota Gigi, Gigi, no controlas la nota Y así mismo pues ya la sonrisa Estamos claros que mi rap tú siempre lo sintonizas Como siempre como chicle en el parabrisa Si te enseñó a rapiar fue tu convivita ya la mestiza Mi convivita mestiza, no busco la vista Por eso tu flow se vaya con la brisa El flowcito a ti no te lo va a dar la camisa Y lo más feo que tienes tú es la verruga y la sonrisa Estamos claros que en esto masacro vamos a estar Por eso te lo digo que pongo todas las vainas claras Como siempre mi flow te digo que no se compara Tú tienes ya los defectos, tu cuerpo y tu cara Tu cuerpo y tu cara Yo digo que mis líricas buenas nunca se comparan Por eso monté a bricar como todita una tara Y a las fresas como tú las matan allá en Mariara Mariara Te puedo decir que estoy sobrada Por eso no importa nada Porque de pana me junto son con puros lacrosos Tú tienes una verruga y dices ¡Esta es mi preciosa!